Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Soy Alberto Rodríguez, coordinador editorial de DC Comics México. Y esta ocasión les quiero presentar un número sencillo, pero muy especial, a diferencia de otras ocasiones que les presentamos libros. Este número, como pueden ver, nosotros lo consideramos como un interludio que vamos a meter entre lo que sería nuestra publicación de Action Comics. Mil, de hecho, publicamos ya Action Comics Mil, publicamos el Action Comics especial número uno. Y antes de comenzar con el 1001, que sería el de Brian Michael Bendis, a la par de Superman 1, también de Bendis, quisimos presentar esta historia, esta historia clásica que algunos de ustedes ya deben de conocer. Y para los que no, es un número muy especial, pues es nada más ni nada menos que la historia mejor conocida como ¿Qué sucedió con el hombre del mañana? Esta historia es de Alan Moore, el mismísimo Alan Moore, que muchos recordarán, que hemos publicado varios de sus libros aquí. Es muy especial porque, entre otras razones, marca, por así decirlo, como el fin de la edad de plata de los cómics. Si ustedes saben cómo van los cómics cambiando a través del tiempo, tenemos la edad de plata, la edad de oro, la edad de bronce. Y en esta ocasión, este cómic que marca, o se considera que marca el fin de la edad de plata, lo decidimos dividir en dos partes. El primero, que es el Superman 423, la numeración original, y posteriormente, el siguiente mes, el Action Comics 583. Este que tengo aquí, que ya llegó y que seguro ya pueden encontrar en varios puntos de venta, es el Superman 423, escrito por Alan Moore, dibujado por Kurt Swann. Y no les puedo contar toda la historia porque aún no publicamos el siguiente número, pero más o menos, para que se enteren, es 10 años en el futuro, después de que Superman misteriosamente desapareció, deciden entrevistar a Louis Lane acerca de, ya saben quién era Superman, ya saben cuál era su identidad, y deciden preguntarle a Louis Lane qué sucedió, qué recuerda a ella, cuáles fueron los acontecimientos que dieron paso a esta desaparición misteriosa del hombre de acero. Se oye como una trama, tal vez, relativamente normal en los cómics, pero recuerden, estamos hablando de Alan Moore. Entonces, esto tiene todo menos normal y menos lo que uno podría encontrar en alguna historia diferente. Así que, vayan por ella, no duden en leerla, les va a encantar, y escríbanos, síganos buscando y síganos leyendo, y espero que les guste mucho. Gracias.